Desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, tal como fue previsto, abrieron los colegios cienfuegueros, una oportunidad para el ejercicio del derecho al sufragio con calidad y total responsabilidad. Fue esta una ocasión de verdadero movimiento popular, con la participación de numerosos cienfuegueros de diversos sectores y varias generaciones. Todos esos candidatos que han salido han ido de recorrido por distintos lugares del país, donde hemos tenido la oportunidad de verlos, de conocerlos. Además que son de nuestro territorio. Bueno, yo soy de Cruces y el proceso que realizaron ahora conmigo fue bastante rápido. Bueno, se llevó a cabo, me tomaron el número de canciones de la dirección y ya firmé y todo fue rápido. Ahí votamos, ahí ya. ¿Cómo viste la organización entonces? Está todo bastante organizado. Se ve buena atención por parte del personal que está trabajando. Es un voto por la patria, por la revolución, por el socialismo. No es una consigna, es la defensa de la patria. Ha sido también un proceso de genuina participación popular, donde se demuestra una vez más que los cienfuegueros van de manera voluntaria y espontánea a elegir a sus candidatos a diputados. Y digo elegir porque no solo es votar, sino también elegir a aquellas personas que nos van a estar representando, representando como confianza también en nuestras organizaciones sociales y de masas que nos propusieron y también después en la aprobación de la Asamblea Municipal con nuestros delegados del Poder Popular. El hecho de ser precandidato y bueno, en el día de hoy que se conformen ya todas las candidaturas, nos da la posibilidad a nosotros también de representar al pueblo en la Asamblea Nacional una legislatura que va a estar cargada de la aprobación de nuevas leyes. Todo el sistema legislativo del país que se está poniendo en práctica a partir de la Constitución de la República y que le dan salida a todos los artículos de la Constitución, yo creo que significa un alto compromiso para esta candidatura, a partir de lo que representa en función del futuro de nuestra patria y en función de representar al pueblo, que es el papel principal de nosotros. Ha sido la última etapa activa en Cuba en lo que a cuestiones electorales se refiere. Es este un punto crucial donde se eligen los 470 diputados al Parlamento cubano y de ellos 20 representan nuestro territorio. Alien Armas Enríquez, Notizur.